1.300 kilómetros, o sea, Rosenfeld es la gran mediadora, recuerden. Cuatro horas y media, chicos, cuatro horas y media. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En un lugar que se llama Black Cringe. Bueno, anoche, anoche. Crema negra, me da miedo. Wanda fue con un grupito de amigos, con Kenny, Sasha Ferro, fue con todo y coincidieron, supuestamente, de casualidad, con Elian. Elian estaba de casualidad, Maxi el brazo. Eso lleva a su cincito, que te lo pida por la cabeza. A mí me la justa. ¿Qué me venís? Se encontraron de casualidad. Y de casualidad se fueron juntos. Dejate de comer, chicos, de casualidad. Mirá la foto. Mirá, lo tenemos a Guillermo Amarillo, se está cagando de risa. Mirá. Yo lo que te voy a decir es que... Mirá la foto. Mirá. Yo te puedo decir que me imagino de qué estaban hablando ahí, Luis. ¿De qué? ¿De la China? ¿De qué? ¿De la China? ¿De la China? Yo estaba muy, muy enojada con el tema del té, de la canción que sacó Elegante con la China. ¿Por qué yo digo esto? Ahora pará. ¿Por qué estaba enojada? Porque Wanda ayudó muchísimo a Elian en un montón de cuestiones. Wanda se enojó con Mauro por la China. Y ahora la China le aparece de nuevo en la relación con Elegante. Ahora, ¿a vos no te parece medio de cizaniera ir atrás de Elegante también? No, pero Wanda, dos cosas, dos cosas, primero, después de los 30 años y con hijos, ¿quién sale un domingo en la noche a bailar? Punto uno. Punto dos, punto dos. Ya después de los 40 a la hora. Elegante. Y Wanda, este mes tienen que hacer la producción de un tema en común. Lo dijo el representante de Elegante cuando estuvieron acá. Por lo tanto, como dijo Diego Estevez, no mordamos el anzuelo de la campaña de prensa de Wanda. Hay que ver por qué Wanda tiene contrato hasta el 20, 25 y las cosas no habrían estado muy bien con Maxi. Yo te digo una cosa, ¿cuántos pibes tiene Wanda? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos chicos tiene? ¿Cinco? Cinco. 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 ¿Tres y dos? Yo te voy a decir, yo tengo tres. Los varones están con Maxi en Inglaterra. Tiene dos. O sea que tiene dos más tres. A mí me agarró ayer Valentino. Ayer me agarró. Valentino está jugando al fútbol. A mí me agarró a Antoñito ayer y lo llevé a Tierra Santa y quedé de cama. Claro. Uno solo. Imaginate dos. Sí. Con todo el baile que tiene Wanda y todo eso. Bueno, pero Wanda tiene la suda. No, ¿qué se la va? Tiene Wanda tiene la madre. Tiene la madre. Domingo a la noche es trampa. Domingo a la noche es trampa. Es como miércoles a la noche en las canitas. Yo hace rato que no voy un boliche, pero tengo un vago recuerdo de cómo era. Está bien que el volumen está alto, pero en un rinconcito y a 10 centímetros boca a boca. ¿Están enojados? No parece que estén discutiendo. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Están salguitas. ¿Qué pasó? ¿Dónde vas, Luis? ¿Sigues midiendo? ¿Lo tenemos a Marín ahí? Me dijiste que era el título del programa. No, 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 no. Le produjo el programa. Eso cambió este título. Sí, pero un poquito nada más. Marín, pregunta, Marín. ¿Qué ves eso? ¿Es negocio, Wanda, con Elegante? ¿Es negocio para los dos? No, pero escuchá, yo fui productor de... Te pides una pregunta, no me desvíes. ¡No empezamos mal! ¡No empezás a pelear a Marín! ¡No empezás a pelear a Marín! ¡No, digo, pará! ¡No, pará! Pará, Luisito, pero dejame... No, no, pero pará, pará que se nos va ahí. No, no, no. ¿No te pelees? No se va, si te pido por mago. Para mí esto ya no es más negocio, Diego. Para mí esto no es más negocio. ¿Qué pasa? Estamos uno de los productores de marketing más importantes del país, ¿ok? Sí, es verdad, sí. Digo, nadie lo pone en discusión eso. ¡Ah, mirá vos! ¿Es negocio en cuanto a producto, Wanda y Elegante juntos? Y son dos personas que llevan mucho, ¿sí? Llevan mucha cantidad. Lo agarrás y te lo dan a producir. Si te dan a producir ese espectáculo, lo agarrás. Sí, claro. Sí, pero para mí ya no es más negocio. En el Lunapark no apareció Wanda, ¿no? En el Lunapark no estuvo Wanda. No, pero yo te voy a decir algo. Para mí, para mí esto ya no es más negocio. Y te voy a decir por qué. Porque Wanda también, hay una foto que le mandé a la productora, Nati, donde Wanda está con Mauro, fueron a la breche y Wanda se la ve con toda la pintura corrida. ¿Por qué? ¿Por qué me van a preguntar esto? Porque parece ser que también había estado llorando, porque claramente esa relación no va más. Yo te voy a decir una cosa. Te voy a contar una cosa. Yo pensé por los besos, la pintura corrida. Wanda con tal de vender, se echa rocío en el cachete y se frota así y sale del baño. Qué feo. No, para mí esta vuelta Wanda está enamorada. Cochi, además no está muy bloqueada, chicos. Con la colita, con un poncho. Cochi, vos que conocés la noche, ¿no? Porque ahí tenés tu fuente. ¿Se besaron? Sí. Porque el video ese, la verdad, se lo ve que están a un pasito, ¿no? De comerse la boca. ¿Se besaron? Sí, 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 sí. Ahí se besaron. Había gente ahí en Black Cream que puede atestiguar eso. De hecho, y no me consta esta vez, pero se han ido juntos una vez de Gardiner, los seguí hasta la casa de Wanda y elegante entró y salió el otro día a la mañana. No te gastes, digo. O sea, vos no clamor a nadie. Esta tiene la información, no la tira. Esta la tiene. No, pero por eso, lo que callan vamos a decir. Sintonizás un chito mañana y vas a ver que es así, porque ya no sabías de Wanda. Durmieron juntos, pero ya han dormido juntos. Elegante ya se ha acordado de dormir en la casa de Wanda. Sí, sí, sí. Digo, ¿por qué no se quedaría ayer también? Es que en su momento cuando Elegante estaba con Wanda, en realidad ella estaba separada de Mauro. Sí, el estado... Perdón, yo me perdí varios capítulos porque, viste, ya saben la historia mía con Elegante. Digo, ¿está en pareja o está solo? No, no, está solo. Lo dijo acá cuando vino que estaba solo, pero yo no estaba. Es verdad. Hablaba de Wanda como una amiga con la que quedó un vínculo todavía que tenían que volver a contactar. Él está muy enamorado de Wanda. De hecho, hoy subí una historia pidiéndole perdón. ¿Por qué le pide perdón Elegante a Wanda? Te voy a poner en un brete, te voy a poner en un brete, porque vos vas por la periferia. Vamos al hueso. Sí. ¿Tuvieron sexo? ¿A qué noche? Para mí, para mí, ahí pasó de todo. O sea, si me preguntás, para mí ahí pasó de todo. Sí, perdón, pongan el... pasó de todo. Pasó de todo. Mirá, en esa foto de ahí atrás es lo que te contaba recién. Que Wanda, si le ven, tiene el maquillaje medio corrido. Estuvo llorando. Había estado llorando. Y se tapa la cara también. Sí, perdón. Podemos ser 30 segundos humanos con este tema. Para Wanda y Mauro, si es que uno de los dos dejó de querer en el caso de Wanda, es doloroso poner el punto final a una pareja. Totalmente. Con más que esté más frío, ese que pingüinos en la cama, como decía el tema, creo que era de Arjona. Es muy difícil con hijos decir, bueno, es hasta acá. No es una semana más, no es un mes más. Es jodido. Y aparte pensá que Mauro hizo de papá de los hijos chiquititos, de muy chiquititos. Sí, pero a esta altura del partido, las sábanas calientes pesan. Pero no todo es calentura, Luis. Mauro está presente. No, no es calentura, es sexo. Mauro está muy presente. Mauro está muy presente. A mí lo que me cuentan es que Mauro es un padrazo. Está re presente para los hijos de... El día del padre le van a dar el regalo. Quedate tranquilo. Pero eso no importa. El tema es cómo se lleva con su mujer. Voy a hacer una pregunta decisiva. A ver, a ver. Díganla, díganla. Lo voy a poner en un brete, porque el señor... Un brete. ...ha sido representante y ha manejado mucho deportista. Básicamente también mucho futbolista. Sí. Señor Guillermo Marín, los futbolistas, debido a sus concentraciones, no pueden hacer desgastos, ¿tienen buen sexo? Nunca tuve sexo con un futbolista. Gran respuesta, gran respuesta. Todas afuera. ¿Alguna vez le escondiste una banda a un futbolista? Siempre le pone la tapa. Digo, como para cuidar su imagen pública. No, no. A ver. Nunca me metí en eso. Pará. Pará que tiene... Perdón. Pará. Pará. Pero de la información que tengo, cuidado que está... ¿Quién está? A ver, está chequeado. Ah, Adrián. Adrián, por suerte lo tengo de frente. ¡Vamos! No se les ocurra poner una cámara de espalda, ¿eh? No digas quién. No digas quién. Que sí, lo digo. No, no, ahí viene. ¿Ves que está Lucas arriba? Vamos, vale. Te manda la cámara por atrás. No, no, no. No puedo. Por atrás no. Por la espalda no. Eso por ahora no. Pará. A ver. Te cubrimos. La información... Te cubrimos. Que Luis vio de primera mano. Es que Wanda Nara... ¿Qué? Habría pedido iniciar los trámites de divorcio de Mauro Icardi. Hay más detalles. Es una bomba te digo. Qué loco. Habría pedido Wanda Nara iniciar los trámites de divorcio de Mauro Icardi en la Argentina. ¡No! Te dejé mudo. ¿Sabés que no mueve un músculo de acá? Te dejé mudo. Por eso me he confirmado. La información... Tengo más detalles. La información es que Wanda Nara está... Me dicen... Decidida. No. Decidida. A dar el paso. Sí. Está decidida. Pidió que se inician los trámites de divorcio en la Argentina, no en Italia. En la Argentina... Es decir, le llamó a Roosevelt. Y Roosevelt está ahí, ¿eh? Del entorno de Wanda. Cuatro horas. Familiar me lo dicen. Ahora, yo tengo un problema. Roosevelt en San Tropez por ahora que lo ha visto. La autoría del título este, de la noticia, ¿a quién se la ponemos? Porque Pochi va a decir que la trajo ella. ¿Vos qué vas a decir? No, no, en eso soy generoso. Se la damos a Pochi. Se la damos. Se la damos a Pochi. Me dice esta persona del entorno familiar de Wanda, que está intermediando entre, sobre todo, con Wanda, porque ella está decidida. Mauro no quiere, en línea con lo que decía Pochi. Bueno, nunca quiere, Mauro. Cuidado el teléfono. Espera que me voy a poner entre la rosa. Están rodeados, chicos. Están rodeados. Esta discusión de Wanda en el Chateau, donde coincide perfecto, Mauro pidiéndole que no terminen y ella llorando, diciéndole, hasta acá llega. Hasta acá llega. Hasta acá llega. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo te voy a sumar algo. Sí, pará. Me está molestando. Pero esto no había pasado ya, perdón. Pero esto no había pasado ya. ¿Puedo hacer una pregunta? Pero con una salvedad, ¿dónde están las nenas ahora? Ahora, ¿dónde estaban las nenas en su momento? ¿Dónde están las nenas ahora? La nena no me cabe en ninguna dosa, está con la abuela. Antes, ¿dónde estaban las chiquitas? ¿Puedo hacer una pregunta? En cambio, ahora están ahora. Por eso, Wanda... Claro. ¿Puedo hacer una pregunta, barra dato, en función de lo que me conteste Pochi? Wanda, desde enero a esta parte, ¿subió alguna foto con Mauro y Cardi en su Instagram? Bueno. Porque si entramos ahora, vemos que la última foto es de enero, juntos. O las borró, o desde enero que no se ve nada. Sí, pero vos viste... Porque no son pareja en Instagram. Mirá, yo te voy a decir algo. Ellos estaban juntos en Italia. Habían ido a Italia, al departamento de ellos. En ningún momento ella se mostraba con él. Y un día una señora se los cruza juntos con las nenas. Ella parecía que estaba sola con sus hijas y me dice, ay, divinos, me lo crucé a Mauro y a Wanda con las nenas, súper bien. Él nos sacó la foto. Digo, por alguna razón, Wanda en todo momento no quería mostrarte con Mauro. 14 de enero es la última foto juntos. ¿En serio? Es un montón. O la borró ahora. Si había la nueva, la borró. Si vos entrás ahora, 14 de enero es la última foto juntos. El día de mi cumpleaños. No mirá, los viste en Rosario. El día de mi cumpleaños. ¿Estuvieron en el casino también? Che, perdón. ¿Esto sigue midiendo? Sí, cada vez más, Luis. O sea, ella cada vez fue mostrándose menos con Mauro. O sea, coincidimos, están separados desde el China Gate. Yo creo que ella quiere separarse. Podemos ir algo frío, tristemente, pero va a ocurrir, que es la división de bienes. ¿Cuántos bienes hay en Argentina? Hay dos casas en Tigre. Eso te digo algo. En teoría, ya con el Wanda Gate estaba todo. Queda todo para eso. Digo, los departamentos de Oro y Paraguay, las casas en Nordelta. Son las propiedades más plata. Salvo bienes nuevos, ojo. No sé si hubo algo nuevo desde que firmaron. No, la casa del lago de Cómo. La y Cómo, te vendrán. No, 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 ya me fui. Ya me quedé con la casa del lago de Cómo. Pará, acá podemos tener el motivo por el cual viajó Rosenfeld. Ahora hay algo nuevo. Claro, si hay algo nuevo, Rosenfeld viaja por cualquier motivo. No, bueno, pero si hay algo nuevo para agregar. Ahora hay algo nuevo, ahora hay algo nuevo, porque el departamento que compraron Wanda y Mauro con una sociedad era en la que vivía, que el que alquilaba a Luciana Salazar, que es un departamento de más de 500 metros, que compraron como dos departamentos, y eso lo hicieron post la firma del barrio. Desde el China Gate habían acordado separación de bienes. A partir de eso, separaron bienes justamente para no mezclar el negocio, el patrimonio con el amor. Pero perdón, las casas no son mitad y mitad. Las casas deberían ser mitad y mitad. Ya se separó todo. Mauro, cuando fue lo del Wanda Gate, lo de la China Suárez, él le dijo, te dejo todo, a mí no me importa nada, firmemos. Firmaron y le quedó todo a ella para la plata y la propiedad de él. El tema era, si nos une algo es el amor. La plata ya no nos une. Ya no nos importa. Eso no hay que resolver. Esto quiero. Esta es la clave. El patrimonio de Mauro y de Wanda. Número uno. Pase a Sampdoria por 3 millones de euros. No dólares, es euros. El euro está más caro. Sí, es claro, sí. 1.700. El pase al Internacionales de Milán por 30 millones de euros, euros. A ver, corríjame, Marín. ¿Un jugador qué porcentaje se lleva de un pase? No. No. No, ya ahí no. 10%. Él se lleva en el primero, se lleva el pase. Después no sé el arreglo que tendrá con cada club. Pero no creo que sea más. ¿Y la representante cuánto se lleva? Que era Wanda. El 10% seguro. ¿De ese número? Tres palitos más 300.000. Tres 300. Tres 300. Más. Pase al PSG por 20 millones de euros. Dos palitos más. Dos palitos más. Cinco 300. Para jugarnos más de 10 partidos, creo. A ver, corríjame. Sí. Es así. Es verdad. Cinco palos 300 hasta ahí de comisión, Luis. ¿A cuánto cobró el partido? Dos palos. Dos palos por partido y el premio. Hay que cobrar bien, muy bien. Tiene mansiones en Italia, Argentina y París. Tres. Perdón. Esas son las tres que figuran. Hay que ver cuántas. Sí. Ahí sigue, sigue. Más que eso, tiene que ver el contrato. Sigue más. ¿Cómo, cómo? Todos los autos. Tienes que ver el contrato. El contrato. Eso es. Yo ya te digo si quiere el contrato, ¿cómo es? 90% para Wanda, 10 para él. No sé. Para el club decís vos. Ahí va. Hay más, hay más club. A ver. Claro, el sueldo mensual. Propiedades alrededor de 10 millones de euros. Euros, no dólares, euros. Dos departamentos en Milán. Yo te diría un poco más, ¿eh? Casa de la Sapura de Milán. Perdón, perdón. Ahora yo te diría un poco más que 10 millones de euros, porque sí. Hablaría más de 10 millones de euros en propiedades. Porque hoy Icardi es todo un ídolo en Turquía. En Turquía. En Turquía es más que el presidente. Y por qué, ¿no? Disculpame, ¿y por qué te crees que quería ser Martín Fierro a Yayo? Estás en el 7.